Mientras tanto, amigos, voy a leerle una noticia mientras recuperamos a don Graciano Palomo. Dice, la tormenta por las listas de EH Bildu hace perder al PSOE cuatro gobiernos autonómicos. Dice, los tranquis internos en Extremadura, Aragón, La Rioja y Baleares dan mayoría a la derecha cuando hace diez días Fernández Vara, Javier Lamba, Concha Andreu y Francina Armelgol conservaban el poder. Al menos de dos semanas de las elecciones autonómicas en el que se juega su futuro, cinco de los nueve varones del Partido Socialista Obrero Español han optado por desmarcarse de la tibieza con la que Pedro Sánchez ha despachado la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu. Hasta cuatro presidentes socialistas ven peligrar su sillón por la tormenta según los datos internos. Es legal, pero desde luego no es decente y merece el mayor de los reproches. Se limitó a responder el presidente del gobierno el pasado viernes a las puertas de la Casa Blanca tras reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, en la única oportunidad que han tenido los periodistas de hacerle preguntas desde que hace una semana estalló la polémica. Ha hallado la atención que esta vez no solo se han sublevado a los dirigentes habitualmente críticos con los pactos que Sánchez mantiene con los independentistas para completar la mayoría absoluta de la que carece en el Congreso de los Diputados. Hasta los que asumieron al pie de la letra del argumentario de Ferraz para defender cuestiones como la derogación del delito de desedición y la rebaja de las penas por normalización se han apartado ahora de la línea oficial de que se está haciendo una utilización de ETA con fines partidistas para mostrar sin ambajes su repugnancia. Pues es evidente amigos, si el Partido Socialista no pierde estas elecciones de forma contundente yo sentiré vergüenza de una parte del pueblo español. Porque es repugnante votar a un partido que se apoya en asesinos para gobernar. Y si verdaderamente caen estas cuatro comunidades, que tendría que caer en todas las comunidades, en todas las capitales de provincia, porque al final la persona que introduzca una papeleta para apoyar a un partido que se apoya en un grupo de terroristas para gobernar, esa persona al final se convierte en un colaborador más de la infamia de Sánchez. Yo entiendo que los votantes que ha tenido el Partido Socialista antes de las elecciones de 2019 fueran engañados por Sánchez, porque Sánchez dijo que no iba a pactar con Bildu. Pero después de lo que ha pasado en estos cuatro años, esos votantes son colaboradores necesarios para que el gobierno de España, los ayuntamientos de España y las comunidades de España estén en manos de una banda mafiosa y criminal. Y lo digo con todas las palabras. Aquellos que tienen ambigüedad en este caso, me parecen igual de repugnantes que los dirigentes políticos que están llevando esta situación.